Por otro lado, el secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, manifestó que las mujeres no se les puede limitar a salir a la calle para la prevención de delitos. La ola de feminicidios en San Luis Potosí no parece tener término. Respecto a esto, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal, apuntó que todas las investigaciones de los feminicidios acontecidos en estos días van avanzadas y descartó que exista relación alguna entre la delincuencia organizada y el último homicidio a una mujer registrada el día de ayer. Prevención, justicia y atención son los esfuerzos que se están llevando a cabo entre los gobiernos municipales en coordinación con el gobierno estatal y federal, aseguró Leal Tobías. Yo creo que la prevención es un tema también que se nos cuenta. Son tres grandes sistemas. El tema de la prevención, el tema de la justicia y el tema de la atención. Y en cada uno hay nombres y apellidos de las instituciones responsables. De veras les comento, se está haciendo un gran, gran esfuerzo. Tenemos 3.600 movimientos de acompañamiento de mujeres que han pedido ayuda. O sea, tenemos 3.000 y un promedio de 500 mensuales. Y la estamos otorgando. Pero eso no es la solución. La solución es por qué está pasando esto. Con información de Ismael Olivares para Noticieros San Luis Potosí y Mariel Martínez. La solución es por qué está pasando esto.